Puchicas Sólo dos Bueno por eso el Señor me tiene para ministrar su palabra Amén Porque amado hermano Yo no quiero ser llamado Pastor Yo no quiero ser llamado un profeta Yo no quiero ser llamado Un evangelista Yo no quiero ser llamado un maestro Yo quiero ser llamado Un hijo de Dios Servidor Me están oyendo Yo le menciono esto porque el carácter Del cristiano Uno de ellos de las muchas Una de las características De un cristiano es ser Servidor Ahora Vayan conmigo a Efesios 4 Vamos a leer el capítulo 4 de Efesios Versículos 1 y 2 Y vamos a mantener nuestra espada Lista amén Para poder entender La importancia De lo que es El carácter Cristiano Amén Cuando lo tengan Por favor Digan amén Amén Efesios Capítulo número 4 Toma su tiempo El que es sabio Busca ¿A dónde? En el índice Y busca En qué página Le corresponde Y lo va a encontrar Estoy hablando De los principiantes ¿Verdad? Eso no hay No hay ninguna pena Aquí Estamos para aprender La palabra de Dios Amén Lo tienen todo ahora Muy bien Miren lo que dice En el nombre del Padre Del Hijo Y su bendito Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice amén a eso ¿Verdad? Porque somos trinitarios Bendito el nombre del Señor Yo pues Preso En el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamados Con toda Humildad Y mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los unos A los otros En amor Leamos todo El versículo 1 Y el 2 Juntos Amén Porque vamos A desgranar Este tema Amados hermanos Basado en esto Yo Leamos todo Yo pues Preso En el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamados Con toda Humildad Y mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los unos A los otros En amor Padre Cautivar la atención De cada persona Que Señor Que todo espíritu Señor Adormicidor Que está En el pueblo Puede salir fuera En este momento Que tú me uses Padre Como voz Como Con una voz De trompeta Para poder alertar Al que está Prestando oído Te ruego Señor Que tú Cautive A cada persona Aquí Y que podamos Entender Señor Lo que estamos Leyendo Y sobre todo Ponerlo por obra Porque sería De embal De conocer Y no ponerla En práctica Queremos hacer Hacedores De tu palabra En el nombre De Jesús De la ser Gracias te damos Amén Amén Y amén Cuántos se atreven Dar un fuerte Fuerte aplauso Yo dije que fuerte Fuerte aplauso Bendito el nombre Del Señor Pueden tomar Asientos Amados hermanos Y vamos a comenzar Desgranar primeramente Amados hermanos El carácter De el cristiano Primeramente Cuando hablamos De un carácter Estamos hablando De las calidades Amados hermanos Que lo identifica A usted ¿Me están escuchando? Las cualidades Que te identifican A usted La Biblia dice Que nosotros somos Caltas Leídas Y leídas A los hombres ¿Sí o no? Y cuando la Biblia Menciona esto Es porque La Hay la humanidad O en dentro De la humanidad Van a examinarnos Van a poder leer Que es Es lo que nosotros Somos Una cosa Es confesar Que somos buenos Otra cosa Es Amado hermano Ser buenos ¿Cuánto me están Entendiendo? Amén Una cosa Es decir Yo soy cristiano Otra cosa Es Amado hermano Ser realmente Cristianos Cuando hablamos Cuando hablamos De el carácter Del cristiano Tenemos que Examinarnos Y preguntarnos Ya que yo le dije Cuáles son las Un carácter Es la La cualidad La cualidad De lo que te identifica Entonces Si somos cristianos La pregunta Viene ser ¿Cuáles Cuántas cualidades De Cristo Moran en mi? Cuántas cualidades Tengo yo Cuáles son las Características De Cristo Que poseo yo Que me identifica Como el cristiano Verdadero Amén Porque tendríamos Que examinar La vida de Cristo Primeramente Que declaró Cristo En el libro De Mateo Él declaró Yo soy Manso Y humilde Él declaró Estas palabras Y si yo Confieso Ser cristiano Y Quiero Amado hermano Dar Conocer Quien es Cristo Porque El cristiano Tiene que dar Conocer Quien es Cristo El cristiano Tiene que Reflejar Quien es Cristo Y el dice Yo soy Manso Y yo soy Humilde Pregúntese Eres Manso No menso Manso Y humilde Cuantos Tienen Bueno aquí Tengan un poquito De autoridad Cuantos pueden decir Yo soy Manso Y humilde Solo dos De veras Porque una vez más La carta Que tú llevas Va a declarar Si lo eres O no lo eres Amén Todos en la iglesia Los vemos Son bonitos ¿Verdad que sí? A ver cuando te paren Cuando estás Corriendo 80 millones Por hora Y te dan una multa De 115 ¿Cómo vamos a reaccionar Nosotros? ¿Alegándole a la policía? ¿Por qué me paras A mí? Voy A la conferencia De los pastores Voy A tal lugar Para representar A Cristo ¿Acaso no hay Una historia similar En la escritura De que se habla El buen samaritano Si ustedes Recuerdan bien El pobre Amado hermano Había un hombre Que fue Iba a hacer Una obra de caridad Y la escritura Dice que Lo golpearon Lo atropellaron Amado hermano Quedó golpeado Quedó En necesidad Y había Amado hermano Un sacerdote Un levita Que pasaron primero Vieron Y recuérdate hermano El sacerdote Y la levita ¿Acaso no eran Ciervos del Señor? ¿Si o no? Ok Pero mostraron Carácter cristiano ¿Por qué no? Porque hubo Una necesidad Vieron El golpeado Vieron Vieron que tenía Necesidad Y se hicieron El ignorante Aún una porción De la escritura Según la versión Que tú tienes Dice que el uno Cruzó la calle Le pasaron Por el lado No hicieron Lo que Lo que tenían Que hacer Amén El cristiano Dentro del carácter Del cristiano Hay una palabra Que se llama Prudencia Digan conmigo Prudencia Y la prudencia Es hacer Lo que te corresponde Hoy Y no dejarlo Para mañana Amén Dos aménes Aleluya Aleluya Ponte tu pensar Amado hermano Si a ti Si tu fuese Esa persona Y mirase a esa persona En condiciones De necesidad Te haría O perdón Te haría Tu ignorante Como hizo El sacerdote Y como hizo Levita Que ellos Ellos dijeron Según la escritura Tenemos que hacer La obra del padre No era eso Una Hipocresía Amén Una hipocresía Y que hemos aprendido Aquí Según el salmo 119 Creo que Capítulos Versículos 115 Si mi mente No me hacen fiel El Señor Dígalo Manu Irene El Señor Aborrece El hipócrita La hipocresía No es de un cristiano Por eso La escritura Dice Que tu Si Sea Si Y tu No Sea No Da a entender Que hay carácter Aleluya No estamos Titubeando Como la iglesia De Tiatira Que no sabía Si estaba caliente Y no sabía Si estaba frío Y el Señor Le decía Por cuanto Ni eres Tibio Ni eres Caliente Perdón Por si no eres caliente No eres frío Y eres tibio Te vomitaré De mi boca El cristiano Tiene que saber Donde está parado Amén Necesitamos Fundamento Amén Fundamento Ahora Tocar Entrando los motores Amén Quiero que ustedes Examinan En las escrituras En los días De Cristo Amado hermano Había mucha Confusión Había mucho Desaliento Había Amado hermano Gente Que estaban Falta de Guianza Porque los mismos Que estaban En evidencia No ponían Por práctica Lo que ellos Mismos Predicaban Por eso Cristo Jesús Se manifestó Y comenzó Poner Por obra Lo que realmente Agradaba Al Padre El cristiano De buen Carácter Se preocupa De agradar Al Padre Juega bien La Biblia dice Sin fe Es imposible Agradar A Dios El cristiano De carácter Amado hermano Va a tener fe En medio De la adversidad El carácter Del cristiano Amado hermano Va a sobresalir Cuando El enemigo Quiere atacar Porque va a confiar En Dios Va a confiar Que Él ha prometido Estar conmigo Hasta el fin Del mundo Que Él ha estado Conmigo Desde la vientre De mi mamá Que Él ha estado Conmigo Con propósitos Y Él cumplirá Su propósito En mí Bendito El nombre Del Señor El carácter Cristiano Quiero que Usted me entiende Como ministro Amén Que Nosotros Que estamos Ministrando Tenemos Amado hermano Preocupaciones De ver Cristo Formado En usted Déjame poner Solo como se lo pone El apóstol Pablo Alguien que me lea Por favor Galatas 3 19 Porque yo quiero Que usted se dé De cuenta Que Pablo Sufría Dice Dice ahí Que vuelvo Sufrir Dolor De Parto Hasta que Cristo Sea Formado En vosotros Dice Vuelve Quiere decir De que De una O otra vez O Muchas veces Él llegó A darle El mensaje De mantenerse En buen carácter Que se mantuviesen Dando testimonio Que Cristo Estaba radicando En sus vidas Amén No sé si era eso En Galatas Bendito Nos denle fuerte Aplauso Si pueden Aleluya Bendito El nombre Del Señor Dios es bueno Y para siempre Su misericordia En el libro De Galatas Amados hermanos Según Aquí está Perdón 419 419 Dice así Hijitos Míos Mira la expresión De este Ministro Hijitos Míos Por quienes Vuelvo Sufrir Dolores De Parto Hasta Que Cristo Se ha formado En vosotros Amados hermanos Este es un lugar Donde se le están Sembrando Una semilla Esta semilla Tiene que resultar En algo positivo Tiene que Amados hermanos Una vez más Que de Cristo Tiene usted Que cargas De Cristo Por eso Por eso La insistencia De Pablo Y el dice Vuelvo 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 Sufrir Dolores De Parto Porque El miraba Los desenfrenos Que se daban Tanto en Galatas Como en el libro De Corintios Gente que Conocían De Dios Gente que Estaban Instruidos La palabra Pero Aunque Ellos Estuvieron Instruidos Aunque Tenían Ellos Conocido La palabra No se Rindieron Y dieron Lugar A la carne Yo le estoy Le mando A alguien Aquí hoy Amén Porque yo Entiendo Cada día Amado hermano Que Cristo También Él se Rindió Y si Él se Rindió Ejemplo Tenemos Para que Nosotros También Podamos Rendirnos Bendito El nombre Del Señor ¿Por qué? Porque queremos Reflejar A Cristo El carácter Del cristiano Tiene que Reflejar A Cristo Y vuelvo Insisto En la pregunta De esta tarde ¿Qué tienes Tú de Cristo? Amado Amado hermanos Cristo Era amigable ¿Cuánto dicen Amén a eso? Tenía personalidad ¿Sí o no? ¿Tú crees que Él era Él era shy? ¿Cómo se dice shy? Tímido ¿Tú crees que Se escondía? Ay me van a pegar Con una piedra Él sabía Quién era Él saludaba Paz Con vosotros Él tenía La táctica De cómo Hablar De la gente Él le decía Las verdades A la gente Cuando andaba En hipocresía Aleluya El carácter Cristiano No es para Destruir Sino para Edificar Por eso El cristiano Verdadero Va a poder Hablar Con táctica Para poder Dar Conocer El error De la otra Persona Sin criticarlo Sino Constructivamente Ayudarle A esa persona Para que puedan Despojarse Del viejo Hombre La escritura Habla enfáticamente Que el cristiano Tiene que despojarse Del viejo Hombre Tú y yo Peleamos Con el viejo Hombre Por amado Hermano Sometémonos Y al nosotros Someternos Veremos La mano De Dios Obrando En nuestras Vidas Bendito El nombre Del Señor Vemos Amado Hermano Que el Señor Está Queriendo Que nosotros Formamos Ese carácter Cristiano Amigable Somos Amigables O somos Antisociales ¿Por qué Se ríen Algunos de ustedes? Hermano ¿Puede saludar A una persona Simple y sencillamente? Amén Amén El cristiano Lo hace Cristalinamente Aleluya Pero hay del cristiano Que con doble sentido Hace las cosas El que pesa los corazones Se llama Dios Él sabe Las intenciones Del corazón Amén Él conoce Si usted ha llegado aquí Porque quiere Adorarlo O si ha llegado aquí Para ver Quien va a pescar Ouch El Señor Hablaba Las verdades Cuando Él llegó Con la samaritana O mejor dicho Cuando Cuando llegó A buscar agua ¿Verdad Que tuvo Una conversación Y le dijo La verdad La samaritana La La mujer Samaritana Dijo Me parece Que vos Sois profeta Más que profeta Bendito el nombre Del Señor Y le comenzó A decir las cosas ¿Verdad? Seis maridos Ha tenido O cinco maridos Ha tenido Y el que tiene ahorita No es tu marido Santo Verdad 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 Que 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 Cuando se le dice La verdad A las personas Rechinamos El Señor Se lo dijo Con tal De Instruirla Con tal De decirle A ella Hija Los Fornicarios Ni los Adulterios Herederán Los reinos De los cielos Lo digo yo Lo dice la palabra Entonces Si lo dice la palabra Tenemos que ir En contra De lo que es Adulterio Tenemos que ir En contra De lo que es Fornicación Y punto Amén Por eso La escritura Dice Amado hermano Hay cosas Que tenemos Que tolerar Y otras cosas Que no hay Que tolerar Soportamos Las personas Amado hermano Cuando están Tratando Y tal vez Caen Y uno Los ayuda Los levanta Para que no vuelvan A caer Amén Eso se llama Amado hermano Restaurando A esa persona Ayudándole Pero amado hermano Enfáticamente Decimos No Al pecado Enfáticamente Si la persona Anda mal Hermano Diga malo A lo que es malo Y bueno A lo que es bueno El pecado Es malo Pastor Yo sé lo que tú Estás diciendo Pero me cuesta Me cuesta Me cuesta Entréguete la voluntad Del Señor Ríndete por completo Del Señor Y verás Que Él tendrá Misericordia Porque una de las Características Del Señor Es que Él es Grande En misericordia Bendito el nombre Del Señor La Biblia dice Según el proverbio El que se arrepiente Y se aparte De su pecado Alcanzará Misericordia Él no menosprecia Al que llega A Él Contrito Y humillado Bendito el nombre Del Señor Por eso Las preguntas De la tarde Espero que Esta pregunta Te esté Hermano Inquietando Que tengo Que cualidades De Cristo De Jesús Tengo Me gustó Lo que dijo Mi hermano Fidel hoy Cuando le dijo Tenle una sonrisa Así de verdad Tú me dijiste De una sonrisa A la persona En la paz Es que no tengo diente Sonríe Sonríe Ese Cristo De alma Que Que cuesta Amado hermano Darle una sonrisa A una persona Que cuesta Amado hermano Poder Unos minutitos Saludar A fulano De tal Que cuesta Uno se da De cuenta Quienes quieren Mostrar Que Cristo Está en ellos Amén Otras características Del Señor El Señor Sembró Buena palabra Y la escritura Da a entender De que Lo que uno siembra Cosecha Hay una lucha Amado hermano Con el viejo Hombre Amén Y el viejo Hombre Tenemos que hacerlo Morir Amén Porque Dentro del carácter Del cristiano Tenemos que reflejar Todas las características De Cristo Y el viejo Hombre No puede manifestarse Amén Por eso la escritura Menciona Gracias Amén La escritura Menciona Que tenemos Que despojarnos Amén De ciertas cosas El versículo Que nosotros usamos Con toda humildad Y mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los unos A los otros En amor Pero quiero Abrincar En el mismo Capítulo 4 Vamos a ver A donde está A donde habla De despojarnos Alguien si me lo encuentran Me van a ayudar Ah ya lo encuentre Vamos a leer Desde el 17 Hasta el 22 Amén Porque esto Nos ayuda a nosotros Comprender la necesidad De tener el carácter Cristiano Amén Y mira las palabras Nuevamente Mira las palabras Nuevamente Del apóstol Pablo Hacia esta iglesia De Éfesos Aquí dice Están conmigo 417 Esto pues Digo Y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros Gentiles Que andan En la vanidad De su mente Vamos a detenernos En el momento Que usted Ha recibido A Cristo Oiga bien Amado hermano La escritura Menciona Que usted Es nueva criatura Amén Que las cosas Viejas Que es Ayúdenme Pasaron Y quedaron Adonde Enfrente O atrás Quedaron Atrás Entonces Si verdaderamente Estamos en Cristo Y el carácter Del Cristo Se está formando En nosotros Es menester Que nosotros Comenzamos Despojarnos De Amado hermano De nuestro viejo Hombre Vamos a continuar Amén Dice Y requiero En el Señor No es una opción Es un Requisito Amén Amén Teniendo Perdón Que anden En la vanidad De su mente En Cristo Hay renovación En la mente Amado hermano Pon su mano Aquí hermano Ahorita Ahorita Mismo Ahorita Mismo Señor Tú dices En tu palabra Que es renovado Está mi mente Lo cantamos Hoy Señor Purifícame Renuévame Señor Que el viejo Hombre Queda muerto Señor Señor Que no se levanta El viejo Hombre Sino que yo Pueda Señor Dar la medida Del varón Perfecto Y la varona Perfecta Por favor Señor Yo te ruego En el nombre Todopoderoso De Jesús De Nazaret Tú dices En tu palabra Que yo Tengo La mente De Cristo Y lo creo Amén Hacemos esa oración En fe Aleluya ¿Por qué? Porque sepa Amado hermano Sepa esto Que en nuestra mente Hay un campo De batalla Es aquí Es donde nosotros O tomamos las decisiones Para el bienestar De honrar a Dios O para deshonrarlo Amén En nuestra mente Es donde está la batalla Por eso Amado hermano Renovados 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 Vuestra mente Por eso dice aquí Amado hermanos Que Dice No andéis Como los otros Gentiles Que andan En la vanidad De su mente Gente que andan Amado hermano Según ellos Piensan Que andan bien Hermano Una pregunta Una pregunta El cristiano Que no llega a la iglesia ¿Tú crees que anda bien? No ¿Cuántos dicen Enfáticamente You right pastor? You right pastor Solo dos Entonces tengo un problema Porque O yo estoy Equivocado Y usted está correcto O usted está equivocado Y yo estoy correcto Anda mal Si confieso Ser cristiano Una de las características Del cristiano Es que se congrega ¿Han oído eso En la iglesia ¿Cuántas veces? Diga Pero hermano Estoy predicando La palabra Y aunque duela Lo hago Para que Cristo Sea formado En ti Ahora yo entiendo Cada día más Como Pablo Sufría Porque lo dice Vuelvo a sufrir Dolores de parto Como padres Los que somos padres ¿Verdad? ¿Cuántas veces Le hablamos A nuestros hijos? Ay Dios Dice Manadores ¿Cuántas veces Le hablamos? Compóngate Haga lo que te corresponde Haga tu tarea Limpia tu cuarto Ve y bañate Caramba Y parece Y parece Amado hermano Una mala repetición Una mala repetición Pero ¿Por qué lo hacemos? Por el bien Estar de ellos Porque El amor Amado hermano Que nosotros Confesamos Porque Si somos cristianos Y guardamos El carácter De un cristiano ¿Acaso no dice Que Jesús Jesús Es Amor Él es amor Por eso La insistencia Por eso Las repeticiones Por eso Volver Y volver Y volver Repetir las cosas Para que de una Otra forma Se te quede Aunque me diga Pastor Me aburrís Aunque me digan Eso Lo que me interesa Es que Cristo Sea formado En ti Aleluya Dale fuerte Aplausos Si puede A Cristo No le costó Llegar a la iglesia Él dijo Él dijo Que era Menester Para él Estar En la casa De Dios No sé Si para ustedes Menester O se sienten bien Los días domingos Si faltan Los mentirosos No entran Abre Predica Papa Es que Amado hermano El carácter De uno Se forma Cuando tiene Buenos hábitos Y continuamente Practica Esos hábitos Puede ser Tanto para lo positivo Como para lo negativo Si yo voy a ser un cristiano Con el carácter De Cristo Tengo que sembrar Lo que Cristo Sembró Él se congregó Él amaba Él retenía La palabra Él luchó Amado hermano Con mismo Satanás Tú y yo Nos luchamos Con Satanás ¿Cómo comienza Satanás? El dando ¡Pam! Te lanza la duda ¿Para qué Llegar? Si ya estoy Ya pasaron Las cuatro Y pastor Tanto que Que molesta Las cuatro Comenzamos ¿Ya para qué? Mira hermano Una vez más Esta tarde Yo quiero Que nosotros Nos examinamos Amén Porque Nada me vale A mí decir Que soy cristiano Pastor del evangelio Y ando en la cantina A los fines de manos Santo Nada Me sirve a mí O cualquier persona Que está en el ministerio De la balanza Levantando las manos Santas Y esto sucede Hermano No me digas que no Y las personas Que están Aquí adorando Andando en Fónica Aquí no Gloria a Dios Gloria a Dios Pero hermano Es que llegan Unas historias A donde Dicen Amado hermano Que hemos visto A fulano de tal El que predica Hemos visto A fulano de tal El que toca Hemos visto A fulano de tal El que El que Silve en la iglesia Llegó el 31 de diciembre Y no llegaron A la iglesia Estaban Llegan esos Amado hermano Reportes Entonces Que hace eso Pone Habituperio A Cristo Amén Dicen Para ser cristiano Como él Para que Lo que van a decir En esta iglesia Amado hermano Que hemos predicado No me No me molesta Ser Amado hermano Repetitivo En esta iglesia Hemos dicho Mal que tú La diferencia Amén Sea tú El que puede ser Amoroso Sea tú El que puede Reflejar El amor De Cristo Oh amado hermanos Yo llevo En las iglesias Y algunos cristianos Me asustan Ni saludan O si te da la mano Como que me quieren Arrancar el brazo Estamos en adoración Y hay irreverencia Llegamos A el lugar A donde supuestamente Tenemos que adorarle Unos texteando Otros Otros Facebookeando Otros Desatendidos Nosotros aprendemos Que en la unidad Hay fuerza Si o no Por eso Amado hermano Queremos ver Milagros Queremos ver El model De Dios Déjame leerle algo Y ustedes No se molestan Conmigo ¿Verdad? No me tiran piedra Y si me la tiran Yo soy como el yanqui ¡Pow! La verdad La verdad Lo va a dar libre Vayan conmigo De Terronomio 23 Porque yo quiero Que ustedes Sepan algo La escritura dice Que Jehová Dios Papa Dios Él se pasea En medio de nosotros Y oiga esto Hermano Porque No se escandaliza Conmigo Ok Porque ahí habla De que cuando Dios Está caminando Dentro del campamento Y luego Él pisa El excremento No sé si a ustedes Le ha pasado alguna vez Están caminando En la calle Y Plastada ¿Verdad que sí? Tú no crees Que el Señor Hace lo mismo Te lo voy a leer Porque no soy yo Que esto lo estoy Me lo estoy inventando Yo te lo estoy diciendo Amado hermano Porque dentro Del carácter cristiano Tenemos que tener Pureza Aleluya Hay de aquel Que anda en cosas Ocultas Inmundas Hay de aquel Que amado hermano Cree que hace las cosas En secreto Que cuando Dios Amado hermano Lo mira todo Él ve La intención Él ve Lo que estamos haciendo Aleluya Tetrenomios 23 Ya que el Señor Me lo inspira Ahorita te lo voy a leer El pecado El pecado es de Enterrarlo Las inmundicias De decirle no Porque el Señor Pasea En medio de su pueblo Mira lo que dice 23 13 23 13 Por favor hijo Amén ¿Lo tienen hijo? Amén No lo digo yo Tendrás también Entre tus almas Una estaca Que es una estaca Algo para Hacerlo en hoyo Verdad Para enterrar Oiga esto Y cuando estuvieras Ahí fuera Cabarás con ella Y luego Al volverte Cubrirás ¿Qué? ¿Por qué? Porque Jehová Tu Dios Anda En medio De tu campamento Para hacer Para librarte Y para entregar A tus enemigos Delante de ti Por tanto Tu campamento Ha de ser Santo Para que Él no vea En ti Cosa Inmunda Y se vuelve De en pos De ti ¿Cuántos Entendieron eso O quiere que se lo lea Otra vez? ¿Estamos Entendiendo? Las Inmundicias Lo que uno lleva Oculto No se le puede Amado hermano Esconder de Dios Él lo sabe Por eso Al llegar a la iglesia Si hemos cometido Un fracaso Si hemos pecado Más nos vale Humillarnos Delante de la presencia Del Señor Y decirle Perdóname Quita de mí Esta inmundicia Ya no lo quiero Ayúdame Auxílame Porque no quiero Ofenderte Pero los que continúan Que dicen que Yo seguirá Hasta que me caché Mi vida Dice Dios no puede ser Burlado Y si Él no puede ser Burlado Oiga bien Amado hermano Por si hay aquí Alguien que tiene Algo oculto A saber Dios sabe Por qué me pone Esta palabra Ríndese Ríndese Porque el Señor Quiere andar En tu campamento Él quiere Darte la victoria De tus enemigos Él quiere Levantarte Él quiere Auxiliarte Él quiere Bendecirte Él quiere La libertad De poder Hermano Andar Pasearse En el campamento Tuyo Pero si hay aquí Inmundicia Me dejo entender No quiero ser tan gráfico No lo quiero No quiero Arruinar Susana Que es pro templo El carácter cristiano Es imperativo Amado hermano Tenemos que reflejar El amor de Cristo La vida Acabamos de leerlo Efesios Nuevamente 4 Amados hermanos Efesios 4 Lo que hemos leído Dice aquí Con toda humildad Y mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los unos Y los otros Con amor Una palabra Que yo entendí Estábamos hablando Con mi esposa Es tolerancia Hemos dicho Que la tolerancia De pecados Dios no lo tolera Yo estoy de acuerdo Con eso Amén Pero Tenemos que entender Que cada uno De nosotros Que somos cristianos Tenemos Diferentes Características Que nos identifican Como seres humanos Pero Pero todos Todos deberíamos tener Características De Cristo ¿Cuánto me están Entendiendo? Algunos son Para la palabra Peace Pacíficos Algunos son Pasivos Otros son Agresivos Algunos de ustedes Son leones Otros son Colderitos Y yo siempre digo A veces Cuando tenemos Que ser Colderitos Actuamos como Leones Y a veces Cuando tenemos Que ser Leones Actuamos como Colderitos Hay un problema Ahí Equilibrio Amén ¿Qué de Cristo Tenemos? Refleja Luz Del Señor ¿Oyeron? Refleja La luz De Cristo Cristo La Escritura Dice Yo soy la luz La luz Erradica Tinieblas Amados hermanos ¿Qué tenemos De Cristo? El viejo Hombre Era Validoso El viejo Hombre Robaba El viejo Hombre Decía Mentiras El viejo Hombre Tenía Incredulidad Que Dios Existía El viejo Hombre Odiaba A Dios El viejo Hombre Desobedecía A Dios Pero Los que Tenemos Ahora La renovación De nuestra Mente Los que Estamos Transformados A la imagen De Cristo Ahora Amamos A Dios Ahora Nosotros Nos humillamos Delante De Dios Ya que Dice La Escritura Humillados Bajo La poderosa Mano De Dios Y en su Debido Tiempo El Os Exaltará Ahora Ya nos Despojamos De las Mentiras Y ahora Vivimos La Verdad Porque Hemos Aprendido La Verdad Nos Hará Libre Amén Hay de Aquellos Que Diciendo Que Son Cristianos Andan Mintiendo Dios No Le Gusta Que Mintamos Una Vez Más Seamos Cristalinos Si No Llegaste A la Iglesia Cuando Lo Llamo No Me Llegaste Un Cuento Que Estaba Enfermo Cuando Estaba En el Parque Estoy Dando Duro Honremos A Dios Y Dele A Dios Lo Que Le Corresponde Amén Que Dice La Escritura Dele Al César Lo Que De César Y Dele A Dios Lo Que De Dios Porque Nosotros Amado Hermano Cambiamos La Cosa Cuando Yo Quiero Ser Algo Lo Hago Que Me Importa Lo Que Dicen Es Una Actitud Errónea Y Esta Cierta Forma Es Rebellión El Carácter Del Cristiano Nuevamente Dilo Conmigo Refleja A Cristo Por Eso Queremos Las Características De Cristo Siembra Amor Amén Cosechará Amor Quiere La Característica De Cristo Siembra Paciencia Y La Paciencia La Escritura Dice No A Vergüenza Porque Te Da Esperanza Bendito El Nombre Del Señor Si Nosotros Sembramos Buenos Hábitos Esto Esto Ayuda A Formar El Carácter Cristiano Amén Una Cartas Abiertas Amén Yo Voy a abrir Mi Carta Que Miran Que Leen Cariñoso Ok Cariñoso Según La Hermana Gloria A Dios Que Más Humilde Servidor Amén Gracias Por una Cosa Yo Te Digo Celoso De La Palabra Abren Su Carta Hagan Así Yo Lo Voy A Decir Servidora Hombre Humilde Porque No Quieren Abrir Su Carta Que Oculta Hermano No Lo Digo Yo Por Los Frutos Os Conocer Abre Su Carta Quiero Ver Cristo Amor Adoradores Hombre Hombre Teneroso De Dios Ciernos De Dios Profeta De Dios Amador De Dios El Que Quiere A A Dios Amarás a Tu Dios Con Todo Todo Tu Corazón Y Con Todo Tu Alma Y Con Todo Lo Que Sos El Que Ama Dios De esa Forma Tiene Buen Carácter De Lo Que Es Un Cristiano El Cristiano Se Guarda Cristo Se Guardó Cuando Él Estaba Bajo La Tentación De Comer Cuando Había Ayunado Cuarenta Día Y Cuarenta Noche Y Viene Satanás Y Comienza A Modestarlo Comienza Irritarlo Declarando Come Este Pan El Se Guantó Tenía Necesidad De Comer Claro Que Tenía Necesidad De Comer Pero No Comió Porque Porque Él Prefirió Teniendo Hambre Aguantarse Esto Es Soportar Para La Causa Para La Causa Del Padre Aunque Tuviese Necesidad Él Prefirió Honrar Al Padre El Rindiendo El Apetito De Su Carne Amén Por Eso Aprendemos El Carácter Del Cristiano Muchas Veces Amados Hermanos Tenemos Que Pelear Una Buena Batalla En Otras Palabras Ser Guerreros Hermanos El Guerrero Pelea La Buena Batalla El Guerrero Amado Hermano No Le Da Miedo Porque Sabe Que Dios Está Con Él Que Hizo David A Este A Este Goliat Me Lo Voy Echar Este Viene Para Abajo No Tuvo Temor El Ejército De Los Escuadrones De Israel Ahí Estemorizado Quien Va A Tumbar Este Goliat Quien Lo Va A Tumbar Y Que Hacía David Apacentando Las Ovejas Lo Llamaron El Muy Bien Tranquilo Tal Vez No Tenía El Entrenamiento De Los Militares De Aquellos Díos Pero Él Estaba Asegurado De Que Dios Estaba Con Él Me Dejo Explicar Amado Hermano El Carácter De Un Cristiano Tiene La Certeza Amado Hermano De Que Dios Está Con Él Y Que Los Gigantes Que Nos Afrentan Vienen Para Abajo Aunque Tenemos Que Esperar Lo Que Esperar La Victoria Es Declarada Que La Vamos A Tener Y Ya La Tenemos Y Punto Por Eso Bendito El Nombre Del Señor Despojaos Aquí Dice Voy Terminando Esto Pues Digo Estoy Leyendo Efesios 4 17 Con Esto Voy Terminando Esto Pues Digo Y Requiero En El Señor Que Ya No Andéis Como Los Otros Gentiles Que Anden En La Vanidad De Su Mente Dile A la Persona La Pal Tuya Mira No Andan Como No Andan Como Lo De Afuera Dígaselo No Anden Como Lo De Afuera Yo Soy Diferente Porque No Lo Dicen No Sea Como Lo De Afuera Yo Soy Diferente Teniendo El Entendimiento Entenebrecido Ajeno De La Vida De Dios Por La Ignorancia Que En Ellos Hay Por La Dureza De Su Corazón El Señor Quiere Corazones Endurecidos O Corazones De Carne Que Son Susceptibles A Su Voz Según Lo Que Dice Creo Que Jeremías Corazones Que Son Que Tienen Ese Alimiento Que Cactan Que Perciben El Mensaje De Dios Que No Digan Que Bonito Y Salen Afuera Como Que Si Nada Pasó No Me Digan Que Bonito Yo No Quiero Aplausos Quiero Ver Cristo Formado En Ti Bendito El Nombre Del Señor Por Eso Las Cuales Después Que Perdieron Toda Sensibilidad Se Entregaron A La Lasidia Para Cometer Con Avidez Toda Clase De Impureza Ahora Esto Oiga Esto Si En Verdad Le Habéis Oído Cuanto Hemos Oído La Voz De Dios De Veras Porque Dice En Verdad Si Hemos Oído En Verdad Y Habéis Sido Por El Enseñado Conforme A La Vendad Que Está En Jesús En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Pongámoslo De Pie Aleluya Despojaos Despojaos Significa Quítatelo Viejo Pastor Me gustan Sus zapatos Viejo Quítatelo Viejo Pastor Quítatelo Viejo Eso Ese es El Problema Tú Sabes Hermano La Escritura Es Tan Rica Tan Abundante Nosotros Lo Menospreciamos Cuando La Escritura Nos Da Instrucciones Para Poder Destruir A Nuestros Enemigos En Toda Forma De La Escritura O Mejor Dicho Cuando Vemos Que Dios Le Da Instrucciones Al Pueblo De Israel Para Poder Destruir A Sus Enemigos Le Da Estrategias Específicos Y Le Dice Destruye Por Completo A Tu Enemigo Dice Matar Joven Niño Mujer Hermano Todo Lo Que Está En El Campamento Destruirlo Y El Señor Lo Dice ¿Por Que? Porque Hay Contaminación Tenemos Que Despojarnos Destruir Lo Que Dios Amado Hermano Quiere Que Destruimos ¿Cuánto Me Están Entendiendo? Despojados Del Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Los Deseos Engañosos No Te Deja Engañar El Enemigo Es Mentiroso No Presta Oído A Las Sutilencias A Las Maquinaciones Del Enemigo El Enemigo Te Va A Decir No Llega A La Iglesia No Le Pongas Oído Dígale Apártate De Mi Satanás El Enemigo No Quiere Que Te Ofende Te Puedo Notarlo Si Como Voy A Hacer Para Pagar Mi Dios Es Fiel Yo Te Lo Compruebo Amado Hermano Que Empezar De Mi Infidelidad Cuando Yo He Puesto A Prueba Dale A Lo Que Le Corresponde El Cumple Pero Cuando Yo Le Soy Infiel Como Que Me Vienen Los Trancasos Como Que Me Vienen Los Golpes Que Tenga Oído Oiga Lo Que El Espíritu Le Está Diciendo En Esta Tarde No Te Deje Engañar Préstale Oído Solo A Tu Dios Y Renovados En El Espíritu De Vuestra Mente Una Vez Má El Campo De Batalla Está Aquí Y Vestíos Del Nuevo Hombre Creado Según Dios En La Justicia Y Santidad Desechando Mira Digamos Esto Hermano Digámoslo Conmigo Yo Desecho La Mentira Porque No Todos Lo Dijeron En La Unidad De Fuerza Yo Desecho La Mentira Yo Voy A Hablar Verdad Con Mi Prójimo Podría Enojarme Diga Pero No Voy A Dejar El Sol Caer Sobre Mi Enojo Amén Aleluya ¿Cuánto me están Escuchando? Porque el viejo Hombre Se quiere Vengar El viejo Hombre Quiere Desquitarse El viejo Hombre Quiere Hablar Sapo Y Gulebras El Nuevo Hombre Tiene El Dominio Propio De Poder Gobernar Su Lengua De Poder Gobernar Sus Pensamientos De Poder Rechazar Los Tantos A Amén Los Que Somos Nuevos En Cristo Jesús Vamos A Pensar Pensamientos Cristocéntricos Pensamientos Para Bendecir Pensamientos Para Edificar Pensamientos Para Amado Amado Consolar Pensamientos Para Poder Tan Conocer Que Tú Los Amas En Cristo Jesús Digan esto Conmigo No Deis Lugar Al Diablo Dígalo Al Diablo El Diablo Es Alversario El Diablo Amado Hermano Atrae Sus Demonios Que Atrae Los Espíritus Inmundos Que El Señor Reprenda Satanás Amén Nosotros Somos De Mente Pura Solo Un Amén Somos Un Pueblo Que Procuramos Sanidad Somos Un Pueblo Que Vamos A Guardar Nuestro Vocabulario Un Pueblo Que Vamos Procurar Dar Conocer Quien Es Cristo Un Pueblo Que No Va A La Oportunidad A Que Allá Fuera Nos Acuse De Cualquier Cosa Hello Por Eso En Esta Iglesia Nosotros Damos Amados Hermanos El Código De Ética Ustedes Saben Lo Hemos Dado Verdad Los Hermanos Lo Hemos Dado ¿Por Que? Porque No Queremos Dar Causa Para Que Alguien Tropiece No Queremos Ser Piedra De Tropiezo Queremos Ser Mejor Dicho Un Instrumento Para Que Las Personas Pueden Ser Lanzada Al Próximo Nivel Espiritual Aleluya 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 Despojaos Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Si no La Que Sea Buena Para La Necesaria Edificación A Fin De Dar Gracia A Los Ollentes Y Termino Con Esto No Contristes Al Espíritu De Dios Con El Cuál Fuiste Sellado Para El Día De La Redención Quítense Quítense Todo Amalgura Todo Enojo toda ira toda gritería maldiciencia y toda malicia quítaselo tengamos carácter de Cristo que Él es misericordioso Él es amor Él nos perdona Él nos soporta Él nos ama Señor Jesús yo extiendo mi mano sobre este pueblo hay cosas que tenemos que rendir gritería maldiciencias malas palabras mentiras palabras corrompidas despojados no te dejes engañar por el enemigo renovaos vuestra mente quiero dirigir mis palabras a los jóvenes Michael Melvin Alex Ricaldito Melvin los hijos de mi hermana caray listen to my words don't let the enemy put thoughts in your mind listen to my words you may come to church and you may think oh it's boring this is not a place of entertainment this is a place to enrich your life spiritually know know that in this church that we love you and we want to see the best for you we're going to try harder I ask you forgiveness if this church is not at your needs we're going to try but I want you to give it enough amen give it enough para mis hermanos sepa que Dios es Dios de segunda en tercera en cuarta en cinco siete veces cae justo siete veces lo levantará Dios es un Dios de oportunidad un Dios que no quiere que nadie se pierda hoy aprendimos que la inmundicia puede detener el Señor andale tu campamento en esta hora ahí es donde tú estás tú examina tu vida analízate si hay algo que necesita despojar yo voy a decir una oración porque donde está el Espíritu de Dios es libertad y yo creo que el Señor puede liberarnos de cualquier atadura de cualquier impedimiento de cualquier fastidio de cualquier cosa que quiera atarnos el pueblo de Dios es un pueblo que tiene que dar conocer la libertad de Cristo la libertad no para pecar sino la libertad para gozarnos en el Señor Señor yo extiendo mi mano yo te pido a favor de este pueblo como ministro como sacerdote en esta casa Señor yo te arruedo Señor si hubiese Señor impedimientos inmundicias pecado oculto si hubiese algo desagradable delante de ti Señor yo te pido a favor a esta hora por el pueblo que tú nos toma en cuenta Señor cualquier uno de nuestros pecados y que tú Señor extiende tu misericordia y que tú extiende tu mando de justicia de amor por favor sobre este pueblo que ellos sepan y que si ellos se les cojan tu Señor los revisterá de un mando de justicia yo te apruebo por favor en el nombre de Jesús de Nazaret que tú Señor sea que vaya renovando nuestro espíritu cambiando nuestro ser que nosotros podamos rendirnos por completo que si hay algo torcido algo algo que necesita ser rectificado en nuestra vida y en esta hora tú comienzas a rectificar lo que está torcido Señor por favor vengo delante de ti como ministro en esta casa pido a favor del pueblo Señor si hubiese Señor ojos que están viendo cosas que no tienen que ver Padre que tú ahora mismo consagra sus ojos por favor Señor no a la pornografía no a la pornografía pueblo eso es el despertar delante de Dios cuida tus ojos cuida tus ojos si eres para lugares que no corresponden tal vez como un bar o una cantina a un lugar de prostitución no entres Señor en el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido por favor a favor de este pueblo que tú guardas los pasos de cada uno de mis hermanos Señor yo te pido por favor Señor de este pueblo por favor que este pueblo se puede desmojar cada vez y cada día Señor por favor si hacemos algo que es desagradable delante de ti perdónanos queremos dar con usted Señor de un buen nombre ayúdanos por favor ayúdanos a dar la buena medida en el nombre de Jesús de Nazaret que mi vida pueda reflejar lo que soy en Cristo que mis palabras puedan reflejar lo que soy en Cristo que cuando yo abro mi libro Señor puedes reflejar la buena que tú eres las características los atributos tuyos tú eres fiel tú eres santo tú eres bueno tú eres Señor el gran yo soy tú eres el buen pastor tú eres la vida tú eres el camino tú eres Señor el pan de vida tú eres Jehová el buen pastor tú eres Señor el que hace brotar agua en el río de agua viva dentro de mi sed en el nombre de Jesús de Nazaret tú eres el pan vivo por favor Padre que cada uno de mis hermanos sepan de que tú los amas que tú quieres reflejar esas características y que nosotros también reflejamos el buen carácter cristiano de ser amoroso de poder perdonar de no guardar rincón de no ser enojado de no ser entorpecidos sino tener la sabiduría la inteligencia Padre de lo que tú nos das gracias yo te doy Señor oh amados hermanos aprovechar el tiempo el tiempo del Señor es hoy no menosprecie el llamado no menosprecie su palabra sino no seáis no seáis insensatos sino seáis entendidos para hacer la voluntad del Señor no os embriagueis con vino en la cual hay resolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo someteos unos a otros en el temor de Dios casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor maridos amar a vuestra mujer así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella oiga lo que el Espíritu le está diciendo en esta tarde vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huentes espirituales a las maldades en las regiones celestiales tomar la armadura de Dios pueblo para que podáis resistir en el día malo estar pues firmes cenidos vestidos con el lomo de la verdad oh Padre gracias Señor el carácter cristiano ministramos el carácter cristiano amoroso priadoso priadoso danivoso generoso pendiente prudente fiel y muchos otros atributos características que identifican tu personalidad como cristiano aleluya 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 señor Señor Aleluya Hay cambios que necesitamos hacer Necesitamos Oye Y Señor Así es Solo con el Espíritu te puede cambiar Si necesitan cambio Les pido a que pasen Tomas pasos de fe Los que necesitan cambios Yo dije Los que necesitan cambios Pueden pasar y orar Si están viendo Dios Si no hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez Señor No hay otra vez 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 Amén. 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 Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo eres. Santo de Dios. Y en cual, quien es, quien vendrá. Amén. La creación recanta. y damos gloria a Él, tu rellito, por siempre, por siempre. Él, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, la gloria a Él. No, 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 no No, 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 no En esta hora voy a pedir a sus mujeres que pasen acá enfrente Porque vamos a poner por obra una de las ordenanzas del Señor Administrar la Santa Cena Haciéndote el recordatorio Que no podemos tomar esta cena indignamente Por cuanto Si lo tomamos indignamente Vamos a calear los juicios Que habla la Escritura Seramos culpables del cuerpo y de la sangre del Cristo Quiero que nosotros entendamos Este mensaje que hemos predicado El carácter del cristiano No podemos poner la vituperia a Cristo Y tenemos que procurar vivir vidas santas Y agradables delante de Él Porque la Escritura dice No podéis beber de la copa del Señor Y de la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor Y de la mesa del demonios En otras palabras O somos de Cristo O somos de Satanás Nosotros somos de Cristo Y vamos a rectificar Lo que está torcido Amén Quiero hacer la invitación A cada hermano Usted sabe como usted está delante de Dios Amén Oiga bien Usted sabe Como está delante de Dios Quiero invitar a cada uno de los hermanos Los hermanos también que nos acompañan Que tengan la libertad Que si lo desean participar De la cena del Señor Amén Invitamos a cada uno Usted se examina A ver como está Te invito a los hermanos Mientras los hermanos No más Mantengamos la comunión Aleluya 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 Te amamos Te adoramos Aleluya Aleluya You are holy There's no other like you We love you Lord Maravilloso Jesús We love you Lord Es que hermano No hay otro como él Si yo buscara En los más altos de los cielos Yo no encuentro Nadie como él Que descendiera Con los profundos de la tierra Yo no voy a encontrar Nadie como él Lo bueno que él está En todos lugares En todo tiempo Amén Él no cambia Su característica Es ser santo Él no da por inocente Al que es culpable Por eso hay que arrepentirnos Él no da por ahí Él no da por ahí Él no da por ahí Grita mi Lord, I love you Lord Esto no es cuestión de emoción Esto no es cuestión de emoción Es cuestión de relación con el Dios viviente Él vive Y por qué Él vive Yo vivo Incluido Un fondo nada más, por favor ¿Ok? Entiéndete lo que significa esto Entiéndete Esto no es un acto religioso Esto no es un acto simplemente De cumplimiento Hacemos las ordenanzas en reverencia a su palabra Pero el significado atrás de lo que hacemos Tiene mucho peso Amado Nano Tiene mucho peso En muchas ramificaciones En el ámbito espiritual No ponéis por vituperio a mi Señor Jesús Le golpearon Le maltrataron Le escupieron en su cara Le golpearon Coronas de espinas Lo clavaron en la cruz de Calvario Sufrió Un Amado hermano Muerte horrible Doloroso Horrible Y lo hizo Y lo hizo Con tal de que usted Tuviese vida Y vida La abundancia Yo le doy gracias A mi Dios Porque a mí Le correspondía En esa cruz Y a ti Te correspondía En esa cruz Pero con tal de que Le hemos recibido Cuanto lo han recibido Y con tal de que vamos En poste Tomando nuestra cruz Que sabemos Que lo que está escrito ahí Es la pura verdad Y a nosotros Participar con este Con esta ordenanza Nosotros honramos A Dios Él prometió Regresar Y va a regresar Así que amados hermanos Reflexionemos Lo bueno que Dios Ha sido con nosotros No ha dado vida Trabajo Ayuda Y aun los que no tienen Trabajo Aún comen No se como Dios es grande Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dando gracia Dale gracia Dale gracia Dale gracia Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por nosotros Es partido Hacer esto En memoria de mi Pueblo Con su mano Hermano Dale gracia Aleluia Esta copa Es el nuevo Cuanto En mi sangre Hacer esto Todos los meses Que la bebieras En memoria De mi La copa De gozo La copa De vino Alegría Su sangre Derramada Consumaos La copa Y dale gracia Cuanto le puede Dar fruto Del labio Gracias Señor Demosle fruto Del labio Aleluia 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!